Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Sarasina H, por si todavía no me conoces y bueno, hoy os traigo la comprita del mes de septiembre y me la acaban de traer, son las 6 menos 5 y me he despertado de la siesta, sí señor, a las 5 y media y pedazo de siesta que me he pegado en el sofá así que espero que no se me note mucho la cara de, un pedazo cara de dormida total, que no me enrollo más y vamos a la compra de septiembre empiezo la dieta cetogénica nuevamente, me reengancho la dieta cetogénica después de meses que no la hacía y bueno, como quiero perder un par de kilitos, pues la cetogénica me ayuda aunque sí que beba leche y bla bla bla, total, que hay muchas cosas por enseñaros, vamos a ello por aquí los floretes de coliflor, ok, porque tengo que comer verde por aquí me sale otro, he comprado dos aquí me sale uno de brócoli y por aquí me sale otro de coliflor otro de coliflor aún no me he despejado, entonces estoy que no me salen las palabras bueno, siguiente bolsa he comprado unas de Frankfurt, normal y corrientes estas las he pedido de pollo y de cerda, me parece que era pero no habían, así que he pedido que me pusieran las normales dos fuets de casa Tarradellas porque en esta dieta se come mucha coliflor y quiero hacer varios ingredientes con coliflor y necesito queso así que he comprado un montón de queso de queso rallado, porque queso en mi casa siempre hay entonces he comprado el fundir y gratinar de emmental he comprado especial pizza, mozzarella y emmental luego este de ensalada que me gusta muchísimo que es el de cheddar y samsoe pero bueno, trocitos de queso así de cuadraditos que este me gusta mucho incluso para comerlo así para picotear bueno, he comprado otro de pizza de emmental y creo que con queso bueno, luego he comprado también ha sido el Philadelphia Philadelphia había una oferta y cogiendo esta oferta especial pues me salía muchísimo mejor de precio que no uno normal así que Philadelphia que lo voy a utilizar mucho en esta dieta yo sabía que acá también había más queso y es este queso a la plancha de El Ventero he comprado dos vienen dos porciones en cada uno y lo probé porque lo vi en el Sorli Discount me parece que es el supermercado me compré uno además y lo probé y me gustó muchísimo así que lo he vuelto a comprar y es una dieta que el queso junto con todo esto verde se come un montón así que por eso también lo he comprado he comprado este zumito para probar bueno, no es que sea un smoothie tiene 104 colorías bueno y es este de aquí Naked era para probarlo solamente lo vi y dije mira lo voy a coger para probar porque alguna vez que lo he cogido me ha estado o sea, sí estaba agotado luego empiezo con la sección Bradbury y todo esto he cogido Bradbury digamos normales gorditos no es Frankfurt porque esto es más gordito que un Frankfurt vale he cogido dos y dos no sé si me explico bien ahora os lo enseño el otro he cogido dos de estos y luego he cogido el Bradbury este que es el de este color que es más blanquito y esta me gusta muchísimo más sí que es verdad que en esta dieta el tema procesados no se lleva muy bien pero bueno para acompañarme esto con un poquito de lo que es el brócoli y todo tampoco digo que voy a comer los tres sino una pues puede ir muy bien luego con cositas ya de nevera habré acabado he comprado esto para probar que es un euro longaniza del Pirineo de Navidul pues oye lo he cogido para probar la longaniza del Pirineo luego que la longaniza me encanta simplemente he visto que este estaba un euro y digo bueno pues lo voy a coger luego salchichón salchichón de pavo que lo cogí la compra anterior y me gustó muchísimo y es también del corte inglés y luego he comprado la longaniza cortadita a trocitos esta también de la marca del corte inglés y luego por aquí me sale que he comprado cintas de bacon ahumado que es una cajita con el bacon el papel de váter este de la Foxy que es el que prácticamente siempre utilizo el de los cuatro rollos son cuatro rollos que me duran bastante y luego mmmm aquí he abierto la bolsa y me hace un olor más bueno bueno he comprado el Firey para las cápsulas de lavavajillas que oye las cápsulas de lavavajillas son todas carísimas o sea desde luego eh que súper caro y oh huele súper bien noto el olor por aquí y luego he comprado que me hacía falta todo el rato he comprado he comprado he comprado ya disculpadme y luego el nenuco con su con su enchufe también pero también necesitaba recambios porque tengo otro en el baño y es una cosa que sí que utilizo y pues bueno he comprado para tener ya reserva continúo con más bolsas aún así tengo que decir que me faltan cosas porque aún tengo que comprar y hice una pequeña compra esta semana no me acuerdo cuando fue si fue el miércoles o así hice una pequeña compra en el Mercadona compré jamón y compré cositas ahora mismo no me acuerdo pero jamón está delicioso el que ellos cortan a mano os lo súper aconsejo el ibérico este miércoles creo que se ha dicho que fue y yo diría que también este queso de tierno de vaca por el amor de dios ya lo estoy vaciando está buenísimo voy a volver al Mercadona para comprar este queso y luego es este el jamón que os decía vale que es el que ellos cortan a mano ese cebo ibérico y está delicioso y el precio este sí que está aquí detrás y son 6,83 y vienen 105 gramos y este jamón es brutal o sea está súper bueno si os gusta el jamón tanto como a mí y jamón que esté bueno pues este de verdad que súper súper 10 continúo y he comprado olivas negras pero estas así sin piñón ni nada las olivas clásicas luego he cogido dos de nata para montar porque en mi dieta es un poco así raro las cosas pero sí nata para montar y continúo con pipas normales no llevan sal ni nada son pipas gigantes agua mar elaboradas con agua del mar bueno pues pipas he comprado café y he comprado dos y dos o no dos y uno dos y uno me refiero a dos del or vale que es el que siempre compro el delicioso número 5 y luego he comprado uno del ili que es este que es el negro que es el que más me gusta solamente compro uno del negro me lo voy conservando aún tengo se me está acabando el otro que compré y voy comprando uno en uno porque ostras es que valen casi 5 euros y como que no ¿sabéis? entonces este creo que vale 3 euros y pico la diferencia es bastante grande pero ahora al final del vídeo os enseño una cosita que me ha enviado el corte inglés y he comprado palomitas en su punto de sal esto no sé lo que es vale y estos son las olivas alineadas con tomillo vale aceitunas aceitunas sin hueso que he comprado estas pensaba que era un regalo y estaba emocionada y he comprado también las galletas digestive normales las originales normales que vienen no sé si son 4 paquetes 3 paquetes a ver chan chan indica cuántos paquetes hay yo diría que hay sí unos o no sé si van así así creo que hay 3 paquetes aparte también he comprado 18 botellas de agua y esta vez sí han sido lanjarón porque estaban un pelín más económicas que la vi ladrao y bueno os decía que al final del vídeo os iba a enseñar una cosa es raro porque llevo compras que el corte inglés no me regala absolutamente nada pero bueno me han faltado dos cosas porque me han llamado para decírmelo no una perdón agotado el holar holado sí el helado solero helado de sorbete de frutos rojos y trocitos de fresa este me ha faltado total que bueno me ha ahorrado digamos los gastos de envío los gastos de envío son gratis a partir de 120 euros porque si no son 8 euros de gastos de envío y digo oye mira llego a 120 y ya está y luego como os decía el corte inglés me ha regalado descuentitos como lo enseño porque hay un código por aquí vale esto equivale a un euro de descuento de las cápsulas y lim y aquí tengo el otro así que 2 euros o sea que súper bien porque esto lo voy a utilizar esa es al 31 del 10 o sea que sí lo puedo hacer por internet la compra la compra siguiente así que súper bien porque esto sí que lo voy a utilizar son 2 euros de descuento oye pues gracias esta ha sido mi compra del mes de septiembre me van a ir faltando cosas efectivamente bueno la cosa es que esta ha sido mi compra del corte inglés espero que os haya gustado si es así me podéis dejar un me gusta grande si aún no os habéis suscrito al canal ya sabéis que aquí debajo está el botoncito y nada que os envío un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo mua arrivederci y y y Gracias.